Día a día hay que ver, día a día hay que gozar, día a día hay que aprender, día a día hay que jugar Al palo borracho, hay que trancazo jugando palo borracho Día a día hay que ver, día a día hay que reír, día a día hay que bailar, día a día hay que jugar Al palo borracho Ay, que trancazo Jugando palo borracho Vuelta, vuelta, vuelta Te vayan a ganar Vuelta, vuelta, vuelta Te vayas a marear Vuelta, vuelta, vuelta Y si te vas a divertir Vuelta, vuelta, vuelta Serás el ganador Vuelta, vuelta, vuelta Mejorarás tu salud Jugando palo borracho Si te pondrás flaco Jugando palo borracho Si te pondrás flaco Palo borracho 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 Hay que ver, día a día hay que disfrutar, día a día hay que cantar, día a día hay que jugar al palo borracho. Ay, qué trancazo, jugando palo borracho Día a día hay que ver, día a día hay que vivir Día a día hay que ganar, día a día hay que jugar Al palo borracho Ay, qué trancazo, jugando palo borracho Vuelta, 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 ah, que vayan a ganar Vuelta, 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 ah, que vayas a marear Vuelta, 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 ah, y si te vas a divertir Vuelta, 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 ah, tú serás el ganador Vuelta, 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 ah, mejorará tu salud Jugando palo borracho Si te pondrás flaco Jugando palo borracho Si te pondrás flaco Jugando palo borracho Si te pondrás flaco Jugando palo borracho